En Cali se encuentra el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, adelantando la sexta jornada del programa Bolsillos de Cristal en las regiones. Cabe destacar que Martínez ha dicho que durante el primer año de este programa las denuncias por casos de corrupción han aumentado en un 12% y que más de 500 altos funcionarios han sido capturados por corrupción. Hoy llevamos más de 500 altos funcionarios públicos judicializados en apenas un año a nivel nacional y los dineros públicos comprometidos en casos que hemos identificado en los que hay responsabilidad penal están alcanzando ya los 2 billones de pesos, 2 billones de pesos. Luego, sí está actuando la justicia en Colombia para preservar la integridad de nuestros valores y de nuestro patrimonio.